Rusia se ha declarado en estado de emergencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque ha habido inundaciones masivas que han golpeado el sur del país, con más de 10.000 viviendas que han sido tragadas por las aguas en la región de Orenburgo. ¿Pero qué significa esto en números reales? Más de 6.000 personas han tenido que ser evacuadas, incluyendo a cerca de 1.500 niños. Orks, con su población rozando los 200.000, enfrenta una crisis sin precedentes. Más de 6.500 hogares se han visto devorados por la furia de las aguas. Estamos hablando de miles de vidas trastocadas, de recuerdos sumergidos, de esperanzas que están flotando en un mar de incertidumbre. La ciudad, que era conocida por su robusta industria y por su hermosa historia cultural, ahora es escenario de un desastre que desafía su resiliencia. ¿Pero qué pasa más allá de Orks? Bueno, en la región de Orenburgo, la tensión se palpa en el aire. Las autoridades, con los ojos puestos en el río Ural, no dan tregua. La advertencia es clara y muy directa. Lo peor apenas está por venir. Se espera que las aguas alcancen un punto máximo a finales de este mes. ¿Pero qué significa esto en realidad? Bueno, que miles de personas deben vivir con la angustia de no saber si mañana sus casas van a estar completamente bajo el agua. Pero ahora hablemos del agua. El del río Ural, cuyo caudal se ha convertido en el protagonista de toda esta catástrofe. Como un río, fuente de vida y prosperidad, se transforma en un agente de destrucción. El deshielo masivo y las lluvias inesperadas han provocado que sus aguas se desborden, inundando todo a su paso. Y en este juego de la naturaleza, Orcs, pues ha sacado la peor parte. Ahora hablemos de dinero. Las pérdidas económicas en Orcs y sus alrededores son simplemente abrumadoras. Estamos hablando de más de 21 mil millones de rublos, que son aproximadamente 212 millones de euros. Es una cantidad que hace que uno se pregunte cómo es posible. Bueno, pues la crecida del río Ural no es un mero charco en el camino. Es una verdadera catástrofe que ha dejado bajo el agua a parte de la antigua Orcs, rompiendo diques de contención y sumergiendo la historia y la economía local en una profunda crisis. Pero vamos a profundizar un poco más en este tema del dinero, porque es una cantidad sumamente alta. ¿Por qué es tan significativa esta cifra? Bueno, porque debemos entender que el impacto de estas inundaciones va mucho más allá de los daños inmediatos a propiedades e infraestructuras. Hay que pensar en las pequeñas empresas, en los mercados locales, en las escuelas y en los hospitales que también están siendo afectados. La interrupción de la vida cotidiana y el cese de las actividades comerciales tienen un efecto dominó en la economía regional, desafortunadamente. ¿Y qué hay de la infraestructura? Bueno, la reparación de un dique roto, por ejemplo, no es una tarea sencilla ni tampoco barata. Restaurar la parte antigua de Orcs, una zona probablemente rica en historia y mucho valor cultural implica un proceso muy complicado y sobre todo costoso. ¿Cómo se valora el patrimonio perdido? No solo estamos hablando de reconstruir edificios, sino de recuperar un legado cultural que ha sido sumergido. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué están ocultando realmente estas cifras? Detrás de los 212 millones de euros hay historias de pérdida, de desplazamiento y de un futuro incierto para miles de personas afectadas. Este desastre natural ha revelado la vulnerabilidad de las estructuras y la necesidad de políticas de gestión de recursos más robustas en zonas de alto riesgo. Pero ahora hay que pensar en el desafío de movilizar esa cantidad de recursos. Con tal magnitud de daños que hay, se necesitarán fondos considerables para la reconstrucción y también para la recuperación. ¿De dónde vendrá este dinero? ¿Va a haber suficiente apoyo gubernamental y ayuda internacional para abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo de las comunidades afectadas? Las autoridades no se han quedado de brazos cruzados. El 4 de abril, hace unos días, declararon el estado de emergencia a escala regional, que luego ascendió a emergencia federal. ¿Pero es suficiente? Bueno, Kazajistán, que es vecino de Rusia con su presidente Tokhev, ha calificado las inundaciones como el peor desastre natural en 80 años. La magnitud de la catástrofe es tal que ha llevado a ambos países a unir sus esfuerzos. ¿Y qué está haciendo para enfrentar esta emergencia? Bueno, se ha ordenado la evacuación de varias zonas de Orenburgo. Los niveles del agua, desafortunadamente, están continuando en aumento y las autoridades están en alerta máxima. Se espera que el pico de esta crecida se alcance pronto, porque aún no se ha llegado, pero la incertidumbre sigue en el aire. No solo se trata de una crisis humanitaria y económica, sino también de una prueba de cooperación internacional. Los presidentes de Rusia y de Kazajistán han acordado intensificar esfuerzos conjuntos para mitigar las consecuencias de esta calamidad. Se ha hablado de una estrecha colaboración entre los departamentos y los servicios de ambos países con el fin de monitorear y pronosticar el desarrollo de estos eventos. Y tenemos un video para que puedan tener imágenes y podamos un poco dimensionar la tragedia que está pasando. Emergencia en Rusia por inundaciones que no se veían desde hace décadas y que han provocado miles de evacuaciones. Las autoridades estiman que más de 10.000 edificios residenciales han sido afectados en las regiones rusas de los Urales, el Volga y Siberia Occidental. Las inundaciones fueron provocadas en los últimos días por fuertes lluvias asociadas a un aumento de la temperatura, el deshielo creciente y la ruptura de los hielos invernales. Y en Orsk, con 220.000 habitantes, gran parte de la ciudad se inundó después de la rotura de un dique cerca del río Ural el viernes por la noche. Los gobiernos locales, el gobierno regional y el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia están llevando a cabo la evacuación preventiva de la población de las zonas de riesgo. El Kremlin habló el lunes de una situación crítica, advirtiendo que las inundaciones posiblemente no hayan alcanzado su punto álgido. Terrible lo que está pasando. La naturaleza es impredecible. Lo peor es que lo peor todavía no llega. Exacto. El punto más crítico de la crecida aún no ha llegado. Y en medio de toda esta crisis, Putin ha ordenado la creación de una comisión especial para atender todos los daños en las regiones afectadas, que como vimos en los videos son bastantes. Mientras que Tokep recuerda las severas secuelas que estas inundaciones han dejado en Kazajistán, porque también están siendo afectados. Y este escenario plantea muchas interrogantes cruciales sobre la gestión de desastres naturales y la preparación ante estas emergencias en una región que ahora se ve desafiada por la fuerza implacable de la naturaleza. ¿Estaban preparados para un desastre de esta magnitud? ¿Cómo se van a recuperar estas comunidades de las secuelas económicas y de las secuelas sociales? Porque han perdido muchísima gente. Ha perdido todo. Yo creo que ¿cómo te puedes preparar para un desastre así? 80 años, dicen las autoridades, que no se veía algo así. ¿Cómo te preparas? No es que... Como no se había visto mucha gente, muchos de los pobladores en su vida lo habían visto. Tal vez la gente mayor sí les había tocado ver algo similar. Pero bien dicen muchas veces el agua tiene memoria y reclama lo que es suyo y desafortunadamente, probablemente por el desconocimiento de tantos años que no pasaba una catástrofe así, se construyeron casas en donde no debían construirse. Y hoy se está... Y el rompimiento de esta presa, sobre todo. Sí. Este... Entonces eso es lo que lo dificulta más. Y el deshielo, porque está terminando el invierno, subiendo la temperatura y los hielos están bajando, haciendo bloqueos, haciendo más agua aún de la que hay por las lluvias. Entonces pues hay que orar por las personas que están sufriendo la fuerza de la madre naturaleza. Así es, Alba. Pues vamos a estar pendientes a ver qué es lo que sucede aquí. Porque pues evidentemente esto es algo que no se había visto en décadas, Alba. En décadas... Ya nos fuimos aquí tantito. En décadas. Pero pues vamos a estar atentos. Sí, vamos a estar atentos a ver qué sigue. Ojalá no haya... Aún no tenemos conteo. Esperemos que no haya pérdidas humanas, pero... Y que los desastres paren. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!